Estados Unidos abre las puertas para la carne de cerdo mexicana. A pesar de la tensión que existe entre ambos países por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno estadounidense reconoció a México como un país libre de fiebre porcina clásica y de aoyesqui. Los porcicultores jaliscienses son los más beneficiados con esta noticia. Son los principales productores a nivel nacional con 204 mil toneladas, el 34% del total de la producción del país, y ahora podrán llegar a ese mercado. Escuchemos al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en su visita de Patitlán para oficializar este logro ante los productores de esa región. Como ya se dijo aquí, son 49 plantas TIF, entre ellas 7 de Jalisco, las que podrán exportar carne fresca y productos derivados de cerdo. En este sentido, quiero hacer hincapié en reconocer que si estamos parados hoy en este punto, es gracias a la política de sanidad e inocuidad impulsada desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ejecutadas por Zagarpa y Senacica, y replicadas también en los estados, como es el caso de Jalisco. El productor Carlos Ramírez señaló que dan un paso importante, pero que ahora deberán trabajar en bajar las importaciones. Uno de cada tres kilogramos de carne de cerdo que se consumen en México proviene del extranjero, y en el caso de la importada de Estados Unidos, a un precio por debajo al del mercado. El empresario pidió a las autoridades federales que acepten su demanda de dumping para frenar la competencia desleal. Las importaciones, lamentablemente, han crecido a la velocidad del 16, pero las importaciones de pierna específicamente ya registraron niveles del 21%. El 80% de la carne que importamos es pierna. Piernas que a veces llegan a valer lo mismo del valor total de una canal. Sin embargo, es satisfactorio saber que seguimos creciendo en términos de exportaciones, y que en el 2017 ya alcanzamos la cifra de 124 mil toneladas. El gobierno federal declaró a Jalisco como un estado libre de fiebre porcina clásica y de Uyesqui en 2015, por lo que ya exporta a Japón, Corea y China, los principales consumidores de carne de puerco. El mandatario Aristóteles Sandoval Díaz destacó que es resultado de la inversión de 690 millones de pesos en sanidad que se hizo en su administración. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.